Yo soy la licenciada Daisy Guajardo, soy enfermera del CAP-2 para Munga. Bueno, el día de hoy, estimados colaboradores, estamos haciendo la entrega de los resultados de los exámenes que llevamos a cabo el mes de mayo, el día de hoy le estamos entregando los resultados para que ustedes puedan ver qué factores de riesgo tienen. Dada la pandemia que nos ha encerrado cuánto tiempo, la ansiedad a la que hemos estado expuestos, creo que en la pandemia los estilos de vida han disminuido, ¿por qué? Porque hemos sido un poco sedentarios, entonces eso ha hecho que muchos de los colaboradores de la empresa pues sí tengan sus factores de riesgo, su sobrepeso, su obesidad, algunos los triglicéridos, sobre todo la mayoría de los triglicéridos, eso es por la mala alimentación y la vida sedentaria, entonces hay que mejorar eso de ahí, para ello nosotros estamos de la mano con ustedes, con la empresa, para poderos ayudar, ¿no? Y justamente les hago hincapié también en que todos los colaboradores que han salido observados, porque cada uno de ellos cuando les entregamos sus resultados les explicamos, puedan venir a los talleres, ¿no? En el cual se van a llevar a cabo a partir del mes de julio, julio, agosto y septiembre y solamente se le van a revaluar, se va a revaluar a los colaboradores que ingresan a los talleres, ¿no? Para ver cómo continúan, porque lo que queremos hacer es un trabajo completo, ¿no? No es simplemente venir y tomarles los exámenes y ya decirles lo que tienen y ya está, no, es trabajar con ustedes para mejorar esos factores de riesgo ya en los talleres, ¿no? Porque los estilos de vida se están perdiendo, el estilo de vida saludable se está perdiendo, entonces nosotros tenemos que mejorar eso para poder nuestros factores de riesgo también mejorar y evitar pues las penosas enfermedades crónicas, ¿no? Y el bendito COVID que pues nos ha hecho tanto daño. Sí, el día de hoy estamos haciendo la entrega de los resultados y también estamos brindando orientación nutricional, ¿no? Justamente la nutricionista de nuestro CAP2 para Monga está apoyando en ese sentido, ¿no? A todos los trabajadores orientándolos para que ellos puedan mejorar sus factores de riesgo. Bueno, yo considero que es una muy buena práctica que está haciendo la empresa porque creo que ayuda pues a conocer el estado de nuestra salud y también para poder estar prevenidos, Para saber qué podemos hacer o qué recomendaciones nos van a dar y para así cuidar nuestra salud. Bueno, a mi parecer creo que está bien la campaña que están realizando. La campaña siempre se hace continuamente para poder así el trabajador menos darse cuenta así en qué está fallando, ¿no? Ya sé, de repente no hace mucho ejercicio y eso con el tiempo, con ya una enfermedad que eso va a ser irreparable. Sí, 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 justamente desde hoy en día comenzó a entrar en los resultados, pero es por estar preocupado a ver cómo estoy, pero ahora es que he venido a meter una vez a dar mi resultado para que me expliquen cómo va a ser, a ver cómo voy a continuar, ¿no? Sí, 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 de esa parte sí, siempre me ha gustado mantenerme activa y siempre con los ejercicios más que nada, para poder llegar una vida sana y saludable. Gracias. 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 Gracias.